Yo sé, we give you some friends Mis negros del entorno, los años los puedes ver I'm a number one, hustle, si hablas mal, paso Lo siento si eres gay, de que siempre me vas a perder Nega, gold chain, nega, gold watch 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 Tengo los pies en el suelo, la mente en las nubes Nueva Jordan, chupas de cuero, humo, lo que fluye Huracán Catrines, Revolución Music, todo lo destruye Volvimos con mucho más, hace, huye Y es magia, es habilidad, como los pelinos, es agilidad Y lo flipa tu madre, tu prima vecina, tu hermana, me falta su virginidad Somos eternamente buenos, hasta el fin de los tiempos Vámonos rulando la city, no hay otros de momento Gold chain, nega, gold watch, nega, gold everything Don't believe me, just watch, nega Con mi sonido el juego cambia de nivel Dictador cubano, llámame Fidel Yo soy aquel que a su sonido te coloca en cada momento El que cambia las regalas, según avanza el tiempo Siente las vibraciones, hate it, yo a todos conecto Solo mi mierda le llega a la gente, lo sabes, no lo invento Yo sé, we keep it so fresh, mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver Amo el number one hustle, si hablas mal paso Lo siento si eres gay, de ti siempre me vas a ver Amo el number one hustle, number one hustle Como puedes ver, paso, no me culpes de tu fracaso Si no puedes petar, no es mi caso, yo general, burrazo Si la gente lo sigue, es porque yo lo parto Y hago que todos disfruten, si te pica, insulten Pero no, generalicen Yo siempre lo voy a petar, y encima de todo siempre voy a estar Yo paso de frikis que quieren retar, ame super estar, y aquí voy a estar Ahora my number one hustle, chales, la lían que quieren sonar Comen mis restos y van a esperar, les voy a enseñar que han de respetar Somos cabeza, de tu cartel Somos imagen, pegado en tu papel Collares dorados, cambio tabaco ahora por poros Hater, te sientes solo, asoma la lengua cuando yo me coro Cambian los tiempos, y las reglas también Cambian sonidos, las rapeadas también Rulamos la city, guste o no guste Number one hustle, revolution music Yo sé, we keep it so fresh Mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver Number one hustle, si hablas mal paso Lo siento si eres hater, que siempre me vas a ver Yo sé, we keep it so fresh Mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver I'm a number one hustle, si hablas mal paso Lo siento si eres hater, que siempre me vas a ver Nega Gold chain, nega Gold watch, nega All gold, everything Don't believe me, just watch Nega Gold chain, nega Gold watch, nega All gold, everything Don't believe me, just watch Nega 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 Nega